Y unas 150 familias pertenecientes al improvisado sector Nueva York Chiquito corren el riesgo de quedar en la calle. Esto tras una notificación hecha por la Alcaldía de Santiago de que deben desalojar los terrenos en un periodo de 5 días para desarrabalizar la zona. Esto ante la situación, ellos realizaron piquetes en las afueras del edificio del Palacio Municipal con el objetivo de ser escuchados y de llegar a un acuerdo de reubicación. Pues como lo han manifestado, estos terrenos es todo lo que poseen. Explican que están dispuestos a dejar los terrenos solo si los reubican en otros lugares cerca de la zona donde ya llevan casi dos décadas establecidos.